El señor Néstor Johnny Ortigosa, que está aquí con nosotros, nos abre las puertas de este magnífico predio en Merlo, no en Parque San Martín. ¿No es así, Ortig, querido? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te vas aquí? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Con calor? Hace mucho calor, ¿eh? La verdad que hace mucho calor. Y acá es complicado, ¿no? Imposible tener aire acondicionado en un lugar abierto tan grande. Sí, la verdad que no. Pero bueno, la verdad que se puso pesado, ¿eh? Pero estamos bien. Estamos como queremos. Esto es Merlo. Esto es Merlo, sí. Esto es Merlo. Estamos, como te digo siempre yo, contentos y disfrutando de este momento. El domingo se va a decidir, se va a votar. Va a ser un día muy especial para todos los días de San Lorenzo. Y confiamos al 100% que vamos a ganar. Se dice que va a llover, va a ser calor. La gente tiene que ir a votar. Le pido, por favor, que la gente vaya a votar el domingo. También se habla de Boca, se habla de también la selección de Boca. Nosotros no nos tiene que opacar eso. Nosotros también somos grandes. Tenemos que ir a votar y que sea una fiesta el domingo. A ver, ¿qué olfateas? ¿Qué percibís? Fue una campaña limpia, fue una campaña sucia. Del otro lado están dos excompañeros tuyos como Torrico y Mercier. Que también la gente los tiene dentro del corazón por todo lo que dieron por San Lorenzo. Pero la gente a vos te ama. No, yo tengo... Con la gente de San Lorenzo hay un cariño mutuo, muy grande. Y pasa el tiempo y cada vez más grande. Por eso el compromiso que yo asumí ahora de meterme en una lista es también para tomar decisiones. Quiero un San Lorenzo ordenado. Yo quiero un San Lorenzo que si hace un contrato que lo cumpla, que lo respete. Quiero una ciudad deportiva totalmente diferente. Hoy la ciudad deportiva está abandonada y tenemos que hacer mucho hincapié. Yo cuando hablé hace poco con Insúa, lo que me pidió él fue que hagamos la concentración ahí en el Banco Flores. Entonces, en el estadio. Entonces, vamos a hacer... Tenemos en cada área, tenemos uno que esté capacitado. Yo me encargo del fútbol profesional. Voy a estar junto con Bernuncio. Vamos a trabajar a la par. Después, Marcelo Moretti va a estar también... Ese presidente va a estar con nosotros tomando decisión. Pero en cada área queremos un responsable que esté capacitado. Y ayudarlo, ¿entendés? No meterme en esa área, sino ayudarlo a que crezca el club, ¿no? Basta de una sola persona que puede hacer todo. No puede hacer todo una sola persona. San Lorenzo es un club muy grande. Si no tenés un equipo de trabajo, no lo podés llevar a cabo. Entonces, nosotros lo que buscamos es un orden. Y la verdad que el equipo que tenemos es espectacular. En cada área hay un responsable y está capacitado. Entonces, lo que buscamos es que San Lorenzo ya no sea más virera. Cada jugador que viene a San Lorenzo tiene que venir y que quiera ganar un título, que quiera dejar una huella y el día que lo vendan que deje al club un dinero. Como hacen los demás jugadores en los demás equipos. Es simple. Es solamente eso. Después, bueno, después también se habla de que hay que traer 10 refuerzos, 15 refuerzos. No, tenemos que, primero, renovar el contrato a lo que ya se vencieron, que son 10 jugadores, más o menos. Después hay que traer refuerzo. Entonces, hay mucho trabajo por hacer. Sabemos cómo hacerlo. Pero, estamos detrás, todavía no podemos confirmar nada, porque hasta el domingo está trabajando medio en el aire, llamando por teléfono, preguntando. No quiero dar nombre porque no sirve nada que oye de nombre. Pero sé lo que quiere Insúa. A Insúa le ofrecimos dos años. Se lo vio muy contento, se lo ve con muchas ganas de seguir. Y hoy con Insúa, San Lorenzo llegó hasta acá. Pero ayudándolo a Insúa, trayéndole el refuerzo y cumpliendo con el equipo profesional, San Lorenzo tiene que estar acá. No es muy difícil. Lo tenemos que hacer responsable de lo que firmamos y lo que decimos. Gastón, compañeros, pueden saludar a Néstor Ortigosa. Johnny, perdón, Quique, pero yo le digo Johnny, desde Gol de Medianoche en 2009, que aprendí que hay que decirle Johnny porque es el nombre que le quiso poner a la familia y más allá de lo que diga el documento, él es Johnny. Te mando un abrazo. Pero es importante que digas esto de Insúa, porque a mí en lo personal, viste que Insúa dijo el otro día públicamente que las cuatro listas se habían manifestado con él privadamente de que estaban de acuerdo con que él continuara. Lo que me parecía sano para San Lorenzo, porque acá somos insuistas. Pero esta semana, cuando escuché algún comentario y dije, no, pero en realidad Moretti no lo quiere a Insúa. Digo, perdón, Insúa dijo lo contrario y vos estás diciendo lo contrario. Cuando decís que yo no sabía esto, que le ofrecieron dos años de contrato, que ya hablaron como para renovarle por dos años, no creo que alguien que no quiera un entrenador le esté hablando de que se quede por lo menos dos años. No, el proyecto es con Insúa, nuestro proyecto es con Insúa. Yo quiero que Insúa se quede mucho tiempo más en San Lorenzo. Insúa en este poco tiempo nos devolvió la alegría, ¿entendés? Entonces, tenemos que... Hoy es Insúa, yo ya hablé con él, vino también Marcelo con nosotros, tuvimos casi tres horas hablando con él en la casa, y ya te digo, se lo vio muy predispuesto, se lo vio contento, con muchas ganas, y él quiere salir campeón con San Lorenzo, eso fue su deseo, y quiere un San Lorenzo que lo respeten, pero que lo respetan a San Lorenzo porque también San Lorenzo respete, ¿entendés? Quiere un club serio, nosotros tenemos que volver de vuelta a la base, que es un club serio, ¿me entendés? Y cuando te digo un club serio es en todas las partes, en todas las áreas, no solamente fútbol, San Lorenzo es muy grande, tiene mucha disciplina, y no vamos a ser responsables de toda la disciplina. Hoy lo urgente es primera división, que vamos a traer refuerzo, y tenemos bien en claro que los refuerzos que quiere Insúa, y también sabemos que lo vamos a encontrar con muchos problemas en el club, pero también sabemos que en San Lorenzo hay mucha materia prima, que hay muchos jugadores, y trabajando vamos a salir adelante, no hay duda de eso. Sí, San Lorenzo jugadores sacó siempre, cuando andaba mal, cuando andaba bien, cuando tuvo más o menos recursos, los jugadores a San Lorenzo, se ve que salen bien formados de ahí, vos venías de otro lugar, pero lo pudiste constatar cuando llegaste, y te pudiste aprovechar de Angelito Correa, por ejemplo, entre otros. Ahora, y no fue el único, pero doy un ejemplo que llegó a ser campeón del mundo recientemente, ahora las inferiores de San Lorenzo también deben ser un tema que te ocupa o te preocupa, y entiendo que Ángel también, es algo que conoce, porque ha trabajado mucho tiempo en eso. Sí, 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 vamos a estar trabajando a la par, sabemos lo que queremos, queremos, por ejemplo, queremos, hoy en San Lorenzo tenemos que llegar, y en las inferiores hay que hacer un trabajo rápido, un trabajo rápido, un trabajo intenso, tenemos que preparar a los chicos físicamente, mentalmente, para que traten de llegar a la primera división con la mejor herramienta posible, ¿no? San Lorenzo es un club enorme que no es para cualquiera, vos lo tenés que, al chico, preparar. Entonces, vamos a hacer todo ese trabajo, lo vamos a ordenar, lo vamos a llevar a un nivel, yo quiero que San Lorenzo sea un club modelo, y no tengo miedo de decirlo, porque voy a apuntar a eso, San Lorenzo tiene que apuntar a eso, tenemos que apuntar a eso, y el equipo de trabajo que está, está convencido que es así, y no hay otra manera. Vos en algún momento habías estado, entiendo que mal y angustiado cuando tuviste que irte, después tuviste la posibilidad de poder volver también, no vamos a repasar lo que significás para San Lorenzo, porque lo sabe todo el mundo, de los hombres más importantes que tiene la historia del club. La pregunta es, ¿cómo te decidiste a involucrarte en una acción que no deja de ser política? Que para mí es algo arriesgado, pero que es valioso, porque no cualquiera se embarra, no cualquiera pone en juego lo que pudo haber logrado para formar parte de una gestión que puede tener chances de ganar. ¿Tuviste que pensarlo mucho? No, no lo pensé mucho, porque cuando Marcelo se sentó conmigo, Marcelo Moretti cuando se sentó conmigo fue claro, fue claro, contundente, yo le expresé lo que yo veía de San Lorenzo, le dije cómo había que encararlo para que San Lorenzo salga de esta situación, y la verdad que él también vi que se fue contento, lo llamé a los dos días y le dije que me metía con ellos, pero quería ser, no quería ser solamente un empleado, quiero yo estar en la lista y ser dirigente, porque yo quiero tomar decisiones, y para tomar decisiones tienes que involucrarte en serio, porque si no es fácil, no, me arrimo un poquito, salgo medio mal, salgo corriendo, no, yo me vengo acá y me quiero quedar los cuatro baños, y quiero tomar decisiones, y esto también es un riesgo que corres, pero dame este riesgo, dejame arriesgar, dejame que yo vaya, porque estoy convencido, uno dice, pero está preparado, yo sí estoy preparado, hace 20 años que he jugado al fútbol, entro a un vestuario, tomar decisiones con las pulsaciones, declarar después de un partido, adentro de un vestuario el orden, el último año y ocho meses que yo estuve en San Lorenzo, yo vi todo, agarré una hoja y un papel, dije lo que estaba bien, lo que estaba mal, para ordenar el club, y esa hoja la tengo yo, y lo voy a ordenar y yo lo voy a llevar a cabo, yo lo voy a llevar a cabo, estoy convencido que es así, yo a la gente no le vengo a mentir y a endulzar el oído, no, ellos que hagan que el domingo vayan a votar, porque va a ser muy importante a partir del domingo, nosotros tenemos que estar trabajando en el club, y no tengo duda que lo vamos a llevar a cabo, la gente de San Lorenzo tiene que empezar a disfrutar un poco más, tiene que empezar a disfrutar, no puede ser, el San Lorenzo gana un partido, y la gente se va puteando, pierde un partido y la gente se va puteando, no puede ser que pase eso, a mí me duele, me duele, me molesta, por eso yo tomo la decisión de meterme. Hay algunas veces, Néstor, que ha pasado que con la figura de los managers deportivos, salvo en algunas excepciones, que la verdad que celebramos que existan, porque son esperanzadoras, muchas veces terminan siendo, bueno, o marginados un poco en su toma de decisiones, o por ejemplo, el caso, vos sos un tipo de mucha personalidad, no veo que es muy fácil le puedan correr, pero viste que hay veces que, entre otras cosas, ustedes tienen que decidirlo, los encargados del fútbol, qué técnico viene, fuera de esto de Insúa, que obviamente pareciera ser la intención principal, vas a ser vos el encargado de eso también en cuatro años, vamos a suponer que Rubén nos sigue, por H o por B, vos decís qué técnico viene, vos decís qué técnico va a la reserva, vos vas a definir esa cuestión, o eso va a estar más en lo que tenemos más recordado ahora en el tiempo reciente, como un consejo de fútbol, como sucede en Boca. No, 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 no va a haber un consejo de fútbol, sí lo que se va a hablar va a estar, va a haber, tres o cuatro personas, como hay siempre, se va a debatir y se va a tomar la mejor decisión para San Lorenzo. Yo no creo que uno solo tenga que tomar la decisión, está el presidente, estoy yo, está Bernuncio, y hay más gente también que, pero sí, el que va a tomar la decisión en la última palabra es el presidente, junto conmigo, y tratar de tomar la mejor decisión, es así, no pasa por quién toma la decisión, quién no, es que hay que tomar la mejor decisión. Johnny, vos sos un enamorado del fútbol, si hay algo que te gustó en la vida fue jugar al fútbol. Yo soy más un romántico de lo que es el espíritu del deporte y de los clubes, yo no soy hincha de San Lorenzo, pero quiero tanto como los hinchas de San Lorenzo ver al ciclón en Boedo de vuelta. Entonces cuando el otro día, por, no sé, vigésimo cuarta vez, se habla de volver a Boedo, pero se presenta a un sponsor que decide poner 20 millones de dólares y lo firma delante de un escribano, y decir, pará, ahora de verdad pueden volver, porque ya nos habíamos emocionado con la legislatura, ya nos habíamos emocionado con el acto en la puerta, pero nunca empezaron ni a poner un ladrillo. Entonces, ahora con 20 palos de arranque ya es otra cosa. Sí, RES. No, RES es el que se va a ocupar del estadio, el proyecto es de RES. Digamos, es algo que a vos también te obsesiona, que se vuelva Boedo, es algo que si un día se termina de concretar, te va a despertar de vuelta el bichito para ir a jugar y decir, pará, déjeme jugar lo que hace un ratito, yo quiero vivir esto. Mirá, la verdad que el otro día, yo le escuché, lo escuché a él y a su hermano, la verdad que me hicieron emocionar, me hicieron emocionar, porque tuvieron 25 años ellos. ¿Qué? 25 años tuvieron, yo te contaba en ellos, ellos se emocionaban, ellos se emocionaban, todos los que estaban ahí los emocionaban a todos, porque 25 años le cerraron puertas, le dijeron que sí, le mintieron, el tiempo, plata, y no llegar a tu objetivo, que es llevar al club, a tu barrio. Entonces vos decís, y lo he escuchado el otro día, que estaba tan cerca, para mí es una emoción, imaginate que yo pude salir campeón con San Lorenzo, y ahora estar en esta lista, y ojalá que ganemos el domingo, y poder hacer el estadio en Bodedo, y sería el sueño del pibe, es así, es así sin duda, y obvio que me motiva, obvio que me incentiva, obvio que es el desafío más grande de mi vida, llevar al San Lorenzo lo más alto, y estar en la lista donde se va a hacer el estadio, la verdad que a uno, obvio que me motiva, y sí, estoy caminando por las paredes, esperando que llegue el domingo, que ganemos y empezar a trabajar, es así. Mirá, van a tener como corresponde prioridad los hinchas de San Lorenzo, los socios, los hinchas en general, pero no te digo al primer partido, algún partido cuando esté la cancha nueva, déjenme ir a espiar un poquito, cómo quedó, y verlo jugar un ratito, yo conocí la de Madera cuando todavía era muy chiquito, y quiero conocer, en ese mismo lugar, el nuevo estadio, quiero volver a ver a San Lorenzo ahí, en Avenida La Plata. Johnny, te mando un abrazo grande, te agradezco que nos hayas atendido, sé que no es fácil, que no son horas fáciles, tan cerca de las elecciones, y permítime sumarme a tu pedido, en Boca, en San Lorenzo, en Chicago, en Tigre, en Colón, en todos los clubes donde hay elecciones este domingo, hay que ir a votar, el socio tiene que presentarse y votar, tiene que dar su parecer, y dejarlo establecido, no pronunciarlo de las redes sociales, tiene que ir y dejar su voto en la urna, es de esa manera que se hace sentir realmente en el club del cual es hincha y por el que tanto siente, así que ojalá que más allá de lo que llueva, que el hincha de San Lorenzo en este caso, no deje de ir a votar porque es lo que necesita el club. Un abrazo grande y cierra ahí la charla Quique. Me pego con la última compañeros, a ver, al hincha de San Lorenzo hoy por hoy, lo inquieta y muchísimo, la situación de Augusto Batalla, que es el capitán, líder referente, tal vez el más importante que tiene hoy el equipo que dirige Rubén Darín Suba, porque hay una situación que hay que definir, y es una situación muy importante, hay una opción de compra, que San Lorenzo tiene que ejecutar, ahora, antes del 31 de diciembre, quiero preguntarte, en caso de asumir, a partir del día lunes, una de las prioridades, o la prioridad más importante, será la posibilidad de comprar el pase de Augusto Batalla River? Sí, creo que yo que, también en Ciudad fue claro, quiere que le renovemos a los dos arqueros, estoy muy contento con los dos, y bueno, una vez que ganemos, lo tenemos que intentar hablar con Batalla, con Facundo, para ver cuáles son sus pretensiones, y si ellos realmente quieren quedarse en el club, o quieren emigrar, porque con los clubes afuera no se puede pelear, no sabemos bien que no podemos competir, pero si el deseo de ellos es quedarse, vamos a hacer todo el esfuerzo para que se queden. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, y actives la campanita, para enterarte de todo nuestro contenido, visita teisports.com, para estar al tanto de todas las novedades del deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!